Mi abuelo se estaba muriendo y mis primos querían quedarse con todo su dinero. Él siempre fue un hombre muy trabajador, su papá murió cuando era joven, y desde entonces tuvo que ayudar con los gastos de su casa. Con el tiempo se convirtió en vendedor de bienes raíces, empezó con casitas pequeñas hasta llegar a vender grandes mansiones. Así construyó su enorme fortuna, pero siempre estaba ocupado, y nunca tuvo una gran relación con sus tres hijos. Era duro con ellos, y no quería que fueran unos buenos para nada, así que los apoyó con su educación y nada más. Esta vida hay que ganársela, hijos míos, cuentan con mi apoyo, pero de aquí en adelante, todo corre por su cuenta. Éramos una familia muy unida, yo crecí jugando con mis primos, y cada mañana iba a desayunar con mis abuelos. Él era poco cariñoso y de mal carácter, nos regañaba por todo. Niños traviesos bájense de ahí. A diferencia de mi abuelo, mi abuelita era la más cariñosa de todo el mundo. Su abuelito los quiere mucho, aunque no lo digan muy seguido. Mis primos eran los mayores, así que yo los seguía a todos lados y hacía todo lo que me decían. Me molestaban por ser el más chiquito y el consentido de la casa. No soportaban los panzones. Oye, ¿qué es eso? Un día estábamos jugando y nos metimos al cuarto de mi abuelo. Abre ese cajón. Pero es el cuarto de mi abuelo. Ándale, te va a gustar. Guau. Equipo para escalar. Agarra uno. Mi abuelo me dijo que es para tu domingo. Se me hizo raro, pero como él siempre nos daba domingo, me dejé llevar. ¿Qué están haciendo en mi cuarto? Nosotros le dijimos que no lo hiciera abuelo. Mi abuelo nos sacó del cuarto y me puso la c*** de mi vida. Después de eso, mi abuelito ya no confiaba en mí. Yo quedé como c*** de mis primos. Quedaron como los buenos de la historia. Tengan hijos. Para que se vayan a comprar un refresco. Tú no. Para que aprendas a no tomar lo que no es tuyo. Ya no te va a querer nunca jajajaja. Y si le dices algo vas a quedar como un chismoso y mentiroso. Cállense, si me va a querer, y un día va a estar orgulloso de mí. Pasó el tiempo y mi abuelo se olvidó del accidente. Nuestra relación volvió a ser normal, pero eso no duró mucho. Me siento un poco mal, seguro es una gripita. Mi abuelita se nos fue de este mundo una semana después, y mi abuelo ya no fue el mismo. De por si tenía un carácter muy malo, ahora no se podía hablar con él sin que te humillara. Todos en esta familia son unos tontos buenos para nada. Parece que no han cambiado ni una llanta en toda su vida. Pero yo sabía que estaba muy dolido por mi abuela, era su primer amor y fue su esposa por más de 50 años. Seguí yendo a casa de mi abuelo todo el tiempo, para ayudarlo y hacerle compañía. Sabía que en el fondo me quería, muy pero muy en el fondo. Mijo, usted no es más p***o solo porque no es más alto. A ver, tú que estudiaste derecho, vete derechito a volar de aquí. Pero como ya no nos daba domingo, mis primos dejaron de ir a visitarlo, y le sacaban la vuelta cada vez que podían. Ya ni nos da dinero, ¿para qué queremos ir a verlo? ¿Cómo lo aguantas? Ojalá se muera pronto. Solo se aparecía en Navidad para ir por sus regalos. No me gustaron esas actitudes y deje de juntarme mucho con ellos. Mi abuelo se convirtió en mi mejor amigo, y me gustaba escuchar sus historias locas. Una vez, vi a un extraterrestre en la carretera. Y otra vez se me olvidó tu papá en el mercado jajaja. Mi papá nunca me contó esa jajaja. Un día me di cuenta de que mi abuelo estaba más tranquilo de lo normal. Mijo, hoy no voy a ir a la oficina. Ve a hacerme unos encargos. De repente, ya no quería salir de la casa para nada, y yo no sabía qué le pasaba. Hijo, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó abuelo? El doctor me dijo que tengo cáncer de pulmón. ¿Por qué los abuelitos no son eternos? Como fui el primero en saber, me tocó decirle a toda la familia. Yo solo quería que mi abuelito pasara sus últimos meses lo mejor que se pudiera. Al día siguiente, llegué a la casa de mi abuelo como de costumbre. Aquí estamos abuelo, tus nietos favoritos. Qué gusto me da verlos. Mis primos que tenían años sin pararse en esa casa, empezaron a ir diario en cuanto se supo la noticia de su enfermedad. Pensé que se habían arrepentido de no ir a visitarlo en todo ese tiempo, y querían recuperar el tiempo perdido. Qué bueno que están aquí, mi abuelo los extraña mucho. Sí, nosotros a él. Pero se me hizo raro que desde ese día, no se iban nunca de la casa. Desayunaban, comían y cenaban ahí todos los días. Bueno aquí se rompe una taza, y cada quien a la... ¿O qué? ¿A ti qué te importa que queramos estar con mi abuelito una hora, o todo el día? Estos no tienen trabajo, ¿qué pasa? Bueno tal vez si extrañaban mucho a mi abue, y yo aquí juzgándolos. Tenemos que encontrar el testamento y asegurarnos de que nos deje toda la herencia. Me enojé mucho cuando los escuché, y salí corriendo con mi abuelo para contarle, pero se me rompió el corazón antes de hablar. Ahí estás mijo. Oye que bueno que tus primos están viniendo a verme. La verdad si los extrañaba. Sí, todos te queremos mucho abuelito, descansa. No pude quitarle su ilusión de tener una familia unida, pero no iba a dejar que mis primos se aprovecharan de él. Ya en sus últimos días, mi abuelo reconocía muy bien a la gente. Tenía miedo de que muriera sintiéndose solo, y se olvidara de mí y de cuánto lo quería. Rodrigo, Mariano, Alberto, Jorge. Tú, hombre, hijo, eres el mejor nieto de todos y solo no eres más p***o porque no ocupas más espacio. Jeje. Adiós abuelo, descanse, mañana lo veo. Ya sabes, más vale tronco amarrado que... Ya no hubo mañana, esa noche mi abuelito se acostó a dormir y no despertó. Hermanos, estamos aquí para despedir a nuestro querido hermano Arnulfo Chavarria, su recuerdo vivirá en nuestros corazones. Ve a abrazar a tus primos, seguro están muy tristes. ¿Te firmó el documento? Sí, la semana pasada, casi se da cuenta el viejo, lo logramos jajaja. No podía creerlo, mi pobre abuelito todavía ni se enfriaba y los insolentes, solo hablaban del dinero de la herencia. Pensé que al final cambiarían, pero seguían siendo los mismos traicioneros. Familia, quiero decir unas palabras sobre mi abuelo. Él era un buen hombre, honrado y justo. Sí, la semana pasada, casi se da cuenta el testamento y asegurarnos de que nos deje... Y no se merece que estos inútiles se quieran llevar todo el dinero de la herencia, no lo viaron en años y ahora resulta que lo quieren mucho. Más respeto, estamos en un funeral. ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros siempre estuvimos ahí para él. Perdón por la palabrota, pero ya estuvo suave. A tu abuelo le daría pena escucharte. Quedé como un loco enfrente de toda mi familia. Le dije lo del documento, pero nadie me creyó, mis tíos dejaron de hablarme por acusar a sus hijos. Vergüenza te debería dar estar inventando eso. Hoy es la lectura del testamento de tu abuelo. Vayan ustedes, yo ya no quiero ser parte de esta familia hipócrita. Hijo, tenemos que ir por respeto a tu abuelo. ¿Alguien tiene algo que declarar antes de empezar la lectura del testamento? Nosotros tenemos esta carta firmada por mi abuelo en la que dice que seremos los dueños de toda su fortuna. ¿Qué? Se los dije y me humillaron, de mí se burlaron y ahora no hay nada que puedan hacer. Ordené la sala. Ahora comenzaré la lectura del testamento y última voluntad de don Arnulfo Chavarría. Querida familia, primero quiero agradecer a todos por estar aquí, a mis hijos y nueras, y mis queridos nietos. Nunca fui el padre más amoroso. Pero siempre quise lo mejor para ustedes, nunca quise malcriarlos con lujos innecesarios. Han aprendido el valor del trabajo y por eso estoy muy agradecido. Sigan así, a mis queridos nietos Rodrigo y Mariano. Sé que no fui un tipo fácil, pero parece que sólo se acordaron de que tenían abuelo cuando supieron que estaba enfermo. Fue chistoso ver cómo se echaban encima de mí para ver si les dejaba algo de la herencia. ¿Pensaron que no me daría cuenta? Y a mi querido nieto Ángel, siempre fuiste fiel a mí a pesar de mi mal humor. Pasamos los mejores ratos, y por eso estaré siempre agradecido. Sí, sí, muy bonito todo, pero nosotros tenemos la carta firmada, así que con permiso, háganle como quieran. No puede ser real esa firma. Señor abogado, haga algo, no puede ser que este par de tontos se vayan a quedar con todo. Lamento decirles que la firma en este documento es legítima. No puedo creerlo, es imposible, pero aún no he terminado de leer todo el testamento. Sé que mi salud ya no volverá, así que me aseguraré de que nadie quiera pasarse de listo. Y hago constar que a partir de este momento, ningún documento que tenga mi firma, después de la fecha de hoy, tendrá validez alguna. Que no puede ser, viejo desgraciado. ¿Cómo pudieron hacer eso? Son una vergüenza para la familia. Corre, corre. Al final, mi abuelito dejó todo su dinero a una fundación para estudiantes de bajos recursos, no sin antes haber dejado pagada toda mi educación, ah, y una casita en el centro a mi nombre.